Bendiciones y bienvenidos a todos. Una vez más les traigo otro tutorial. Este, como les he dicho, ese es el último coro de la cadenita de Benicel San Francisco que se llama Fiesta del Señor, como han visto abajo en la descripción. Espero que sea de gran bendición y sin más que decir, vamos con el video. ¡Hay fiesta en la casa del Señor! Este señor está en la menor. Esta es la escala que uso para sacar las notas. En esta escala está F sostenido, pero le vamos a agregar la nota F natural. Ok, empezamos con la primera nota que sería F natural, que serían dos veces. Después sería F sostenido, después vamos a Sol sostenido y subimos hasta Do sostenido. Después hacemos La, después hacemos Si, después otra vez volvemos a hacer La, hacemos Sol sostenido, terminamos con Fa sostenido. Todo eso se repite dos veces. La segunda parte sería, empezamos con Si, después hacemos Do sostenido, después hacemos Re, después hacemos Fa sostenido, después hacemos Fa natural, otra vez Fa sostenido, otra vez Fa natural, después Re y hacemos Do sostenido. Después volvemos a empezar con Si, otra vez con Do sostenido, Re, Fa sostenido, Fa natural, Fa sostenido y terminamos con Sol sostenido. Ya enseñándole todas las notas, sonaría así. Hasta aquí el video de hoy, espero que sea de mucha bendición para los que están aprendiendo, para los que ya saben y no saben este coro. Comenten, denle like, alguna duda, compartan. Ya este es el último video de La Cadenita de Beneficio San Francisco. Espero que sea de mucha bendición como los otros coros anteriores. He visto sus comentarios y poco a poco estaré poniendo los coros que me han pedido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias a todos!